La comandancia de la octava región naval militar, así como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, clausuraron este viernes las actividades conmemorativas de septiembre mes de la patria 2016. Estas actividades cívicas concluyeron en el Cerro del Fortín, en donde el director del Instituto Estatal de Educación Pública, Germán Cervantes Ayala, agradeció la participación de las diferentes dependencias del gobierno del estado que hicieron posible conmemorar estas actividades cívicas a lo largo de este mes de septiembre. Que marca el cierre de un ciclo ininterrumpido de homenajes cívicos que por motivo del mes de la patria de este año 2016 ha sido encabezado por nuestro gobernador, el licenciado Gabino Cue Montagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es grato contribuir al acercamiento entre las instituciones y ciudadanos para conmemorar y recordar a los héroes que nos legaron patria y libertad. La bandera, el escudo y el himno nacional mexicanos son baluartes de una generación de mujeres y hombres que otorgaron su sangre, un donor y sacrificio en el bien de la soberanía nacional. Su ejemplo es eterno recordatorio de que las prerrogativas que hoy damos por concedidas son el resultado de su legado. Un referente de ellos es contar con instituciones de enseñanza para que todas las niñas, los niños y los jóvenes ejerzan su derecho plenamente a una educación de calidad. Hoy concluimos las jornadas cívicas correspondientes al mes de septiembre de este año 2016. Civismo quiere decir educar para vivir en sociedad, formar para crear ciudadanía, que el recuerdo de los mexicanos que dieron su vida en este proyecto que le damos no sea un simple trozo de estética prosa, que su recuerdo sea el incentivo diario para que logremos continuar engrandeciendo nuestro proyecto de nación. Del mismo modo, dijo que estas actividades son parte de una cultura que se debe inculcar a los niños para enseñarles la importancia de recordar a los héroes que dieron patria y libertad a México. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.